Gracias por estar junto a la noche al día por Avia y a la televisión y les habíamos anticipado. Tenemos invitados acá en los estudios de La Paz y aprovechando su visita queremos darle la más cordial bienvenida y hablar de algunos temas y cómo se proyecta este 2019. Está con nosotros el doctor Eduardo Rodríguez Belcé, agente de Bolivia de la Corte Internacional de Justicia, y la AIA y también embajador de Bolivia en el Reino de Países Bajos. Está con nosotros, un gusto que se dé unos minutos. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gabriel, un gusto volver a estar con ustedes. Mire, voy a aprovechar estos minutos que nos regala para hacer referencia a algunos temas. Y quiero empezar con el tema del mar. Este 2018 Bolivia no ha tenido una buena respuesta en lo que se refiere a la Corte Internacional de Justicia, o por lo menos no la que esperábamos. Sin embargo, hoy, bueno, en las últimas horas escuchábamos decir al presidente O. Morales, este es un tema que está pendiente, este es un tema que no termina ahí, y de hecho se tiene todavía que proyectar en lo que se refiere a la salida de Bolivia hacia el mar. Así es, yo creo que hay que destacar varios de los puntos que ha anotado el presidente en su mensaje. El primero es sin duda de que lo que ha acontecido en la AIA, con sus aspectos negativos, que hay que reconocerlos, y aquellos otros más bien positivos, no han cerrado una demanda de la ciudadanía, es un asunto en el que los bolivianos tenemos que tener la capacidad de seguir mirando a soluciones posibles. Además de ello, el presidente ha destacado que antes del fallo, precisamente indicó que en la Asamblea General de las Naciones Unidas, días antes él indicó que independientemente del resultado de ese juicio, se abriría un nuevo tiempo con Chile, un nuevo tiempo en el que las partes, los países vecinos, debían encontrar soluciones posibles, factibles, y mirar el nuevo tiempo con la posibilidad de que nadie se sienta derrotado, y todos se sientan ganadores. Yo creo que ese mensaje que dio el presidente Morales antes del fallo, debía marcar el temperamento con el cual debemos aproximar otras alternativas. El resultado del juicio no nos ha derrotado, yo quiero eso ser enfático. Se intentó, había que intentar una estrategia, que es la que se siguió, no ha sido acompañada, pero eso no ha significado de ninguna manera que hemos perdido o se nos ha cancelado totalmente la posibilidad de encontrar otras modalidades u otras opciones de acceso al Pacífico. Y en eso el presidente también ha destacado, y lo ha leído de manera literal, el párrafo en el cual la corte que independ... anota la corte que independientemente de esa decisión, los países están obligados, no lo dice exactamente así, pero pueden encontrar soluciones a un tema que lo identifican de manera conjunta, el problema de la mediterraneidad o el enclaustramiento de Bolivia. Y el presidente lo asume como un reto que ya no incumbe a un proceso de contención, sino más bien de encontrar conjuntamente a través, con Chile a través del diálogo significativo, soluciones posibles. Además, el presidente ha notado que nuestra mirada hacia los mares, hacia los océanos, no solamente se restringe a los ámbitos de Chile, somos parte de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos del Mar, que genera derechos específicos a los países sin litoral, y nosotros tenemos cinco vecinos, cuatro con acceso directo y uno con acceso indirecto al mar. Y si trabajamos en esas líneas, no solamente abriremos los horizontes hacia los mares, sino también podríamos encontrar una nueva dinámica de ejercer derechos que la Convención de Derechos del Mar nos da a Bolivia. Bolivia ha sido cabeza importante en este tema, de la convención que me decía doctor, pero hay ese sentimiento que tendríamos que entenderlo como no una derrota, cuesta pensar en determinado momento, es en el imaginario porque es un tema que nos afecta a todos, que todos estamos muy comprometidos, Bolivia ha seguido esto, pero también esto que usted señala, y me imagino que el 2019, este año, como los siguientes, está enmarcado en buscar precisamente ese tipo de salidas o las mismas oportunidades. Es muy importante destacar que lo que se intentó fue un esfuerzo de consenso. Yo quiero de manera muy puntual procurar aislar las críticas o cualquier consideración que se haga de un ataque político en un tiempo electoral. Cuando hace más de cinco años se avanzó en una estrategia, se convocó a las ex autoridades, a los expresidentes, a los ex cancilleres, y la ciudadanía vio con interés un emprendimiento legal que se lo ejecutó con el mayor rigor y responsabilidad posible. El resultado no era el que se esperaba. Se sabía que había riesgos. No era un camino asfaltado al éxito porque de otra manera no hubiéramos llegado a una corte. Pero el resultado, pese a ser negativo, abre una ventana o, si se quiere, una nueva vía, que es la que señala la corte. Esa modalidad jurídica no corre, pero la corte destaca. Los países tienen un camino a seguir porque hay un precedente muy importante primero de que Bolivia tuvo una capacidad, un territorio costero y que tuvimos más de un siglo de episodios de negociaciones importantes que la corte estima deben continuar. Obviamente esta no es una obligación jurídica, es una obligación política y es un desafío diplomático para los dos países. Somos países vecinos y no dejaremos de serlo. De manera que se abren nuevos desafíos, posiblemente habrá que discutir, habrán nuevas generaciones que tengan que hacerse cargo, pero los mares están para todos, no solamente para los países que por coyunturas históricas tuvieron la fortuna de tener costas tan largas. En algún momento se decía, hay que dejar como que un poco de tiempo en este caso, porque es un desafío y posibilidades que Bolivia por lo menos está dentro de lo que se proyecta y está dentro de más de la misma constitución incluso. En esto también han surgido reflexiones muy importantes y seguramente habrá que seguirlas trabajando, no solamente desde el ámbito del gobierno, de la oposición, la academia tiene que trabajar, tienen que leerse todas las opiniones, los antecedentes. Ya están saliendo artículos en medios calificados en materia de derecho internacional sobre los alcances de este fallo. Y esas reflexiones tienen que ver también con las posturas que se dieron en el país desde la inmediata suscripción del Tratado de 1904 o aún antes estas famosas posiciones sobre los maximalistas o los practicistas y cómo puede encontrarse soluciones que contribuyan a una solución y sean factibles. Posiblemente hay un retorno o habrá que tener un retorno a esos debates tal vez más sofisticados a la luz de los escenarios regionales, el derecho internacional y lo que se intentó hacer. Yo francamente creo que más allá del resultado, hay que destacar de que intentarlo valía la pena. No intentarlo tal vez era una derrota aún mayor. Quiero hablar ahora de el silala que es otro tema que tenemos en la Corte Internacional. Así es, hay un proceso pendiente. La opinión pública está informada de que Chile demandó a Bolivia. Demandó básicamente por la naturaleza y el uso de esas aguas. Chile plantea de que hay un orden jurídico internacional que califica ese fenómeno hidrológico como un curso de agua internacional y pide que así se lo declare y además que le permita mantener el uso que tienen esas aguas. Entonces, la controversia está concentrada en esa naturaleza de las aguas del silala y sí corresponde que Chile mantenga esa capacidad de uso. Bolivia ha contestado y también ha contrademandado indicando de que hay un elemento adicional en esa zona del silala que está constituida por los canales que son medios artificiales que contribuyen a mejorar el flujo de esas aguas y por los cuales Bolivia tiene soberanía y debe llegar a acuerdos por su uso. Esta información que yo resumo ahora está contenida en la página web de la Corte que refleja cuáles son los alcances de la demanda y la contrademanda de Bolivia. Esta es una demanda singular porque en realidad por el derecho internacional de aguas los estados no deben litigar, los estados deben cooperarse entre sí. Incluso la legislación que invoca a Chile hace relación a que los estados cooperan entre sí para preservar y administrar los recursos compartidos. Este es un recurso compartido sin duda. Y hay un entendimiento de que los países deberían llegar a acuerdos para explotar, mantener, utilizar, retribuirse a lo que corresponda en materia de estos recursos compartidos y no litigar. Esto es importante destacarlo porque no hay precedentes conocidos en materia de disputas sobre la naturaleza y agua de algunos acuíferos o cursos de agua, ríos o manantiales, lo que quiera llamarse. Yo asumo que Chile presentó esta demanda más como una retaliación. ¿Muy apresurada tal vez? Posiblemente sí. A mí no me toca juzgarla, pero sí creo que la salida que señala el derecho internacional de aguas es el acuerdo, la gobernanza común de los recursos. Así lo hacen países muy encontrados. Por ejemplo, Estados Unidos y México tienen un sistema de gobernanza sobre el río que divide sus fronteras. En el Medio Oriente, Palestina y Israel. Toda la cuenca del río Nilo son acuerdos de gobernanza. Lo propio en Europa o el acuífero guaraní. Entonces, la vocación de este conflicto debe llevar más bien a posibilidades de concertación, independientemente de las decisiones que se adopte por la Corte. Y esto es importante destacarlo porque en el proceso para atenderlo, Bolivia ha tenido que desplegar importantes recursos para enfrentar una demanda de este tipo y tienen que ver con estudios que se han realizado por unidades científicas de la más alta calidad y reconocimiento que han estado en la zona, han hecho trabajos de la mayor sofisticación para presentarlos a la Corte y tener una idea de qué realmente importa en términos hidrológicos, geológicos, los volúmenos, las calidades de las aguas del Silala. Va a ser importante que en su momento y cuando sea posible se transparenten estos temas que hacen por ahora a una contención que está en reserva. Que más técnico, más técnico de la misma visión, ¿no? Igual que en el tema del mar, el reglamento de la Corte prevé que los alcances de los alegatos escritos recién se conocen cuando se abren las audiencias orales. Pero hay un margen de información que es pública, está en la página de la Corte Internacional y que revela qué es lo que pide Chile y qué dijo Bolivia. En todo caso, es importante destacar que el futuro de este proceso tiene que ver más que con los derechos absolutos de uno u otro país, estará en la posibilidad de los grandes acuerdos que se logren en el marco de la legislación internacional de aguas y que tienen que ver no solamente con Chile, sino con cinco vecinos. Bolivia tiene cinco vecinos y con todos ellos tiene fenómenos de orden hidrológico, de importantísimos recursos compartidos y tiene que haber una tónica general que los regule. posiblemente el SILAL es una fracción muy pequeña de esta gran política de recursos hídricos compartidos. Nos imaginamos, y ese es el tema de las mismas fronteras y aquello, ¿no? Doctor, ¿qué se ve en este mes de febrero y aparte de los procesos con relación al SILAL? Tenemos previsto recibir una memoria de respuesta a la contrademanda de Bolivia hasta el 15 de febrero del 2018 por parte de Chile. Bolivia tiene hasta el 15 de mayo para responderla, también por escrito. Una vez que cumplamos con ese plazo, el presidente de la corte señalará una audiencia para discutir con los agentes el cronograma de las posibles audiencias orales. No estoy en capacidad ni siquiera de anticipar cuándo podrían ser porque la corte tiene una agenda que varía de acuerdo a la cantidad de casos que llegan y la forma en que los atiende. De manera que por ahora solo podemos decir que después de mayo tendremos una reunión con la corte para acordar un nuevo calendario. Ok, quiero aprovechar su visita, doctor. Y también para tener el conocimiento, ¿no? ¿Qué significa? Usted ha sido elegido como miembro del comité asesor que preselecciona a los jueces de la Corte Penal Internacional. ¿Qué significa esto? Sabemos que es la primera vez que Boliviano está en esta instancia. Y si nos explica un poco sobre este tema. Cómo no, la Corte Penal Internacional es un espacio jurisdiccional de la comunidad de países para resolver el tema de la impunidad y el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad que se cometen en diversas partes del mundo. Es un acuerdo que se logró hace muchos años atrás a través del Estatuto de Roma que creó la Corte y la puso en funcionamiento. Este estatuto prevé que la elección de los jueces se produce por la Asamblea de Estados parte. Son alrededor de 124 o 125 estados que forman parte del Estatuto de Roma. Algunos se han adherido recientemente y algunos otros han salido. Pero en todo caso es el mayor esfuerzo internacional para lograr un espacio jurisdiccional, una Corte que juzgue los delitos de lesa humanidad. El genocidio, los crímenes de guerra, la agresión, etc. Este es un esfuerzo muy importante en el cual la comunidad internacional ha puesto muchos recursos y sobre todo mucha esperanza. No son resultados sencillos los que tiene porque son procesos largos, onerosos y son pocos los casos. Este estatuto prevé que esta asamblea que elige a los jueces tiene que estar asistida por un comité de nominaciones. Es como una especie de etapa previa a la cual se someten los candidatos. Está conformada por nueve miembros que elige esa asamblea de 123 países para que la conformen y examine a estos candidatos que se eligen cada cierto número de años. Y la tarea de este comité es entrevistarse con ellos y hacer una recomendación a la asamblea, que puede o no seguirla. La asamblea de Estados parte del año pasado ha nombrado a nueve personas, entre ellas a mil personas. Y yo voy a tener la tarea eventualmente de estar en esas reuniones un par de veces al año en la Haya o en Nueva York, donde se eligen a estos jueces. A los jueces. Esa es la función. Antes de terminar la entrevista, doctor, aprovechando estos minutos, yo le decía, mire, tenemos en cuestión de días un evento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se va a desarrollar en Sucre, se está organizando la universidad y todo un movimiento que es por primera vez una sesión que se vaya a tener en el país. Y bueno, a partir de ello también hemos visto, hemos escuchado, hemos publicado que también usted está postulando a la Comisión Interamericana. Tenemos ese dato, doctor. Nos corrobora, por favor. Efectivamente, hace unos días la Cancillería ha comunicado a la Secretaría General de la OEA que Bolivia presenta la candidatura mía a la comisión que tiene siete miembros y este año se abren cuatro candidaturas, o más bien cuatro espacios en la comisión. Y se trata de un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos que forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hay una comisión, que es una unidad que promueve el cumplimiento de los derechos humanos, escucha peticiones y evalúa el cumplimiento de ellos en la región. Y otra unidad que es la Corte Interamericana, tienen sedes diferentes, la comisión en Washington y la Corte en San José de Costa Rica. Este año se renuevan cuatro miembros de la comisión. Bolivia nunca ha tenido un comisionado ni tampoco un juez en los casi 60 años de existencia del sistema. ¿Postuló Perú alguna vez? Entiendo que sí, que en el pasado hubo postulaciones, no muchas, pero sin éxito. No es una postulación sencilla. Hay escenarios, sobre todo políticos, que definen los votos de los estados. En todo caso, yo agradezco a la Cancillería haya tenido confianza en mi persona para acreditarme como candidato. Quiero destacar que se trata de una designación que si se hace efectiva, es a título personal. Es una responsabilidad intuito persona de quien es elegido. si una persona es nombrada comisionado, ejerce sus funciones a título personal, en virtud de su capacidad personal y no necesariamente en la del Estado y menos del gobierno. Es un cargo por tres años, pero obviamente abierto a una competencia muy grande. ¿La postulación ya está hecha entonces? Está formalizada. Está formalizada la postulación. ¿Para cuándo se tiene la elección? Entiendo que la elección se va a producir en la agenda de la Asamblea General de la OEA que este año se celebra en Medellín a fines de junio. Ahí se tendría una respuesta. Y es una elección, no sé cuál es el término, doctor, entre los miembros, los representantes. ¿Cuál es la modalidad para elegir a las personas que vayan a ser comisionados? En realidad, cada Estado vota por los candidatos que se presentan y estos son elegidos en la medida que van logrando el mayor número de votos. Así de sencillo. Así de simple. Los países que integran la OEA. Así es. Y con sus contingencias de intereses políticos en medio, lo cual hace siempre muy complicada una elección y habrá que intentarlo. Está con todo el optimismo, el perfil adecuado también, porque eso es algo que han destacado en su persona. Bueno, ojalá. Siempre hay que tener una gestión, es preferible hacerla que no intentarlo. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor. A ti, Gabriel. Que le vea muy bien. Buenas noches. Y nosotros nos vamos a una pausa. En instantes retornamos.